Badest do what the badest, hey, the badest, hey, with the badest, ooh Badest do what the badest, hey, the badest, hey, with the badest El ritmo llego ya sin parar, para hacer arder este mundo y más Las reglas romperé también tu corazón, la más ruda aquí soy yo No retroceder, no lo haré, mira mis diamantes, pues hoy no esplasharé Las reglas romperé también tu corazón, la más ruda aquí soy yo Te derrito, escupo fuego, te borré ya de mi juego Con herida yo te veo, has de morir como yo quiero Muchos chicos tengo aquí, todos quieren ser de mí Los tumbé, rechacé, todos vengan a mí Mi belleza, han de notar, me quieren probar Pero espera, no corras más, al anzuelo irás Dices guau, Cali es la mejor, eso ya lo sé Hoy miré, pues hay que seguir siendo la mejor Te encenderé, te veré arder, como un vice serás Entenderás que grande seré, esa es la verdad Es real, los terminaré, nunca lo sabrán Soy la reina de este lugar, siempre me querrán Te hago daño, justo como quiero, lo que quieras Siempre haré, lo que quieras Hoy estoy en tus sueños, más esto no es nuevo Quizá en la locura estaré En vivo llego ya, sin parar Para hacer arder este mundo y más Las reglas romperé también, tu corazón La más ruda aquí soy yo No retrocederé, no lo haré Mira mi diamante, esto es un desplazaré Las reglas romperé también, tu corazón La más ruda aquí soy yo Locura Lo lamento, sé que soy mala, lo sé En solo un momento te dejé sin nada más Lo lamento, sé que te he hecho llorar Solo es un momento, baby, te tienes que llorar Ahora las reglas tengo que quebrar Si yo lo quiero, lo voy a tomar Son mis amigos pocos a contar Como un aplauso y me gusta eso ya Sabes que siempre digo la verdad Si hoy me ves, tú tendrás que correr Vengo a ganar, vengo a vencer Vengo a quedarme, mejor yo seré Te hago daño, justo como quiero, lo que quieras Siempre haré lo que quieras Hoy estoy en tus sueños, más esto no es nuevo Quizá en la locura estaré Lo siento, no es cierto por ser la mejor Vengo a luchar, a impresionar Mire el oro que cuelga en mi ya Mírame así, llámelo en Flex